Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, la sesión de control no se hacía izquierda, ¿eh? Ojalá, ¿eh? Pero un momento, señor Casado, creo que usted ha calificado los indultos de inconstitucionales, no se lo sabe. Artículo 62 de la Constitución, ¿lo ven? Esto es lo que pasa cuando a uno le regalan un máster, que no se sabe la elección. Pero mire, señor presidente, yo le agradezco, le agradezco personalmente, le agradezco personalmente la valentía, le agradezco personalmente la valentía ante la jauría. Pero la pregunta es si es valentía, si es valentía o si es necesidad. Porque usted hace dos años, poco o más de dos años, se presentó a las elecciones hablando de fiscalía. Y hoy habla de política. Y todo el mundo sabe lo que a nosotros y nosotras nos gusta, hablar de política. Así que, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Pero la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué viene? Porque hay muchísima represión aún en Cataluña y fuera de Cataluña. Solamente basta recordar a los chavales de Alsazu. Para nosotros hay muchísimo… Calma. Para nosotros y nosotras hay muchísimo que recorrer en cuanto al Tribunal de Cuentas, al Código Penal, al Poder Judicial, a la ley Mordaza. Silencio, por favor. La pregunta es si para ustedes también hay mucho que recorrer. Porque una advertencia. Ustedes no serán un Gobierno de izquierdas real mientras haya una sola persona en este país que sea amenazada, golpeada o encarcelada por manifestarse pacíficamente. Y eso en este país aún pasa. Y para quienes tengan dudas, a izquierda o a derecha, de lo que está pasando, Ernest Jupp hoy estaría contento o no. Muchas gracias. 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 Gracias.